Sí, mamita. Hola. Hola, Chus. Chus. Qué bonita. Ah, qué bonita que todo. ¿Eh? A ver. Qué bonita toda la sentarieta. ¿Eh? Ah, beso para mamá, a ver. Beso. Ah, mi hermosa. Mi hermosa, la Mari. ¿Eh? Hola, Chus. ¿Qué pasó? ¿Eh? Chuchita. Ah, qué bonita. Qué bonita. Hola. Hola. Hola, mi Chuchita. Mi hermosa de mamá. ¿Eh? Mi hermosa.